A continuación Jorge, música DJ Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejarte amarte Fracaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me pliegue con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue de este momento en que partiste Dime si te hace la cubierta herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Hay que ver, hay que ver Muchas gracias